ok hermano si no hay necesidad de aplausos más que a dios ahora que hay muchos que dios aleluya dios no obedecen nada más le aplauden a dios hermano dios no es burro los burros ya sabes bueno yo sí ok hermano bueno pues vámonos ya a isaías 12 a ver una profecía mesiánica ya cumplida para la iglesia más no para israel por qué razón no para israel porque tiene un velo no puede ver al mesías pero llega el momento en donde sí verdad isaías 12 corto capítulo armando gracias a yeshua por tu vida papá ok ya estamos en isaías 12 vamos a ver esta profecía mesiánica de isaías 12 dice cántico de acción de gracias así lo dice en la reina valera cada cuando hay que dar acción de gracias cuando es el día de acción de gracias diario 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 ahora hermano hermana dar gracias pero obedeciendo verdad no creas que le agrada a dios gracias gracias y no obedezcas mejor no desgracias mejor no pues si no pues yo no le obedezco pero si le doy las gracias dale las gracias con la obediencia no es pesada la obediencia a lo mejor la palabra es dura no hay obedecer si no se trata de obedecer a un ser humano obedecer a dios va a repercutir en vida para ti en alegría en gozo en poder espiritual autoridad para echar fuera demonios horrendos como el de la embriaguez no solamente con los alcoholes del mundo verdad hermano con el arte hay muchos que están embriagados con las canciones de juan manuel serrat y alberto cortés y silvio rodríguez y gloria trevi también hermano bueno hermano yo soy de pink floyd perfecto hermano y hermana isaías 12 cántico de acción de gracias perfecto te digo más que cánticos de acciones de gracias obediencia hermano bueno vamos a ver dice aquí en aquel día por revelación este día para nosotros es no 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 vamos a entender la profecía claro que soy pero primero tenemos que ver lo que nos quiere decir el versículo te estoy diciendo que isaías 12 es una profecía mesiánica ya cumplida para la iglesia pero no para israel porque israel tiene un velo entonces esta profecía de isaías 12 nos habla de la primera venida de yeshua y específicamente de su obra en la cruz porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados mientras el mesías no muriera no hay remisión de pecados punto tenía que derramar su sangre él lo sabía lo dijo les conviene que me vaya si no me voy no hay consolador no hay remisión de pecados no hay libertad de culpas no hay nada entonces hay que ver este 12 de isaías con relación a la primera venida del mesías en aquel día ese día en particular es el día de la resurrección es que es un día en realidad es un día verdad la muerte y la resurrección aunque la resurrección tardó tres en términos generales es un día ok en aquel día dirás cantaré a ti o te alabaré te adoraré más que cantar alabar adorar por obediencia o señor pues aunque te enojaste conmigo o contra mí contra nosotros tu indignación se apartó y me has consolado cuando se apartó la indignación de dios en la cruz hermano había enemistad por decirlo de alguna manera había un enojo no había reconciliación hasta que vino el mesías a reconciliar todo dios estaba indignado porque por el pecado así es hermano y también sigue hoy si estás viviendo en pecado porque le lastima si entiendes en qué sentido verdad a dios no le hacemos nada pero hermano dios no es impasible más que todo es sensible en aquel día tú ya ves a yeshó en la cruz resucitado entonces ya puedes cantar ya puedes alabarlo ya puedes gozarte ya puedes sacar de las aguas de siluete aquí lo vas a ver y dice tu indignación se apartó y me has consolado ahí está la consolación el consolador verdad entonces si tú quieres hermano y hermana tienes que ir con yeshúa para que la justicia de dios no esté contra ti sino a favor de ti y si no estamos con yeshúa la ley de dios está contra nosotros es real entonces yeshúa quitó por decirlo como dice aquí la indignación el enojo no es que dios estuviera enojado sino que era la justicia divina y el señor cumplió y aquí dios es salvación mía y tú ya no no es de todos es una mentira no es de todos es solamente de los escogidos y escogidas y antes hermano poníamos en la esperanza en otro tipo de salvadores verdad terrenales personas doctrinas dinero fuerzas físicas estás convencido y convencida que nadie salva así es tu yoga no salva he aquí dios es salvación mía me aseguraré y no temeré en el sentido de no tendré miedo como nos aseguramos confiando viviendo en fe por fe así es hermano consagrándonos a dios viviendo para dios todos los días no le sirve a dios el obrero de un día a la semana esos obreros no sirven así es él te da cobertura todos los días su amor todos los días y tú le sirves un día no hermano hermana entonces me aseguraré dice isaías y tú y yo entendemos cómo nos aseguramos verdad viviendo por fe estando firmes en la fe viviendo en la mente de cristo no viviendo en nuestra mente de miseria no sigas tu modo de pensar nuestro modo de pensar es diabólico porque mi fortaleza y el motivo de mi alabanza o de mi canción es el señor fortaleza verdad pero hay que estar adentro con él ahora si no estudias cómo va a venir el diablo a quererte llevar de vuelta y tú no conoces la palabra con qué le vas a contestar al diablo no hay defensas no tienes el escudo no está la madura puesta en ti todo el día no nos podemos dar el lujo de guardar la espada si tú guardas la espada si yo guardo la espada en un segundo caemos como david una noche observó desde su balcón real a la bella de sabe dicen que shemihaza jefe de los vigilantes del libro de no lo mismo le pasó observó a una mujer bañándose parecido a el libro de susana que lo vimos hace poco no puedes darte el lujo ni yo de guardar la espada suficiente ya con irnos a dormir hermano bueno pues ahí ya verdad pero en cuanto te levantas lo primero que haces es señor gracias a yeshua aquí estoy por ti ayúdame y el señor no tarda en socorrernos hermano entonces el señor es nuestra fortaleza verdad torre fuerte es el nombre de dios a él correrán verdad y serán salvos y ya nada verdad tú ya no crees que tu fuerza física es fortaleza tu experiencia el dinero las relaciones que tengamos antes confiábamos en ese tipo de fortalezas y así nos fue ok hermano y mi fortaleza y mi canción bueno hermano los entristecidos no cantan verdad aunque si ya con las copas pues también de dolor se canta verdad pero no es lo mismo cantar de dolor que cantar hermano de alegría divina ahora lo que más bien quiere dios que entendamos más que estar cantando literalmente que estemos alegres verdad que estemos alegres gozosos así es hermano quien ha sido salvación para mí otra vez el salvador yeshua nos salvó hermano y todavía nos sigue salvando a cada instante de inúmeros peligros acá está la promesa para los que reciban a yeshua versículo 3 sacaréis con gozo las aguas de las fuentes de la salvación es literal hay una fuente de agua literal no hay no hay es espiritual es yeshua ríos de agua viva correrán de aquellos y aquellas que crean en mí juan 7 37 y 38 y saía 55 también habla del agua ok y en juan lo vimos también ok sacaréis con gozo las aguas la doctrina la palabra y diréis en aquel día para ti ya hoy porque ya lo conoces ya lo recibiste cantada el señor aclamar su nombre hacer célebres en los pueblos sus obras recordar que su nombre es engrandecido o sea engrandecido donde se engrandece el nombre de dios en la iglesia en la iglesia perfecto en cada miembro de la iglesia desde luego ahora no dijo yeshua en mateo 28 y en marcos 16 y por todo el mundo pues acá está dice hacer célebres entre los pueblos sus obras quien es la encargada de hacer célebres sus obras ves como esto empalma perfectamente con mateo 28 hermano y la gran comisión sí hermano sí pues hermano no hay no hay pudor ya ya tampoco así es perfecto entonces hermano este hacer célebres entre los pueblos sus obras esa es la iglesia que hoy por hoy está predicando el evangelio en todos los pueblos verdad o nada más hay iglesia aquí en el df no hermano también tenemos hermanos chinos chinitos tenemos hermanos negritos güeros de todo ay no a mí no me gustan los chinos pues hermano echa fuera al racista porque todos sin jesucristo somos racistas verdad o nada más donald trump es racista su palabra es para todos ok hermano 5 otra vez todo toda la profecía exalta la alegría cantad salmos al señor estad alegres más importante en obediencia en obediencia si no nos sirve que te vean servir alegre disciplina no ahí hermano pues como alguien que va porque tiene que ir así no no des nada Dios ama al dador alegre cantar salmos a Dios porque ha hecho cosas magníficas bueno hermano cuál es ese evento magnífico así es el ministerio de yeshua su encarnación su muerte y su resurrección magnífico maravilloso sublime pero no ha parado ni va a parar de hacer cosas en ti y en mí maravillosas por ejemplo hay hermanos que ya hace algunos años ya no se masturban verdad hermano no te parece maravilloso hermano que tengas unos buenos años ya sin manipular tu genital no te parece maravilloso que ya seamos capaces de perdonar bueno es que no para por eso dice hace cosas magníficas claro se ha sabido esto por toda la tierra otra vez quién es la encargada de hacer saber todo esto la iglesia a ti te toca hoy aquí a lo mejor mañana dios te lleva a australia que bueno hermano que bueno así es ahí vas a poder también hablar o a lo mejor te cambia de lugar donde estés habla hermano ok hermano no sirve de nada ir a israel hermano lo que importa es ir a la cruz yo sé que el hermano lo dice irónicamente otra vez el 6 dice regocíjate y canta otra vez Dios quiere que estemos muy alegres no importa cuánto tengas con quién estés tu alegría no depende de un ser humano ni debe de depender de un ser humano si tu alegría depende de tu familia estás perdido hermano si tu alegría depende de tu salud física estamos perdidos así es regos ok cantar salmos al señor porque ha hecho cosas magníficas y ha sabido esto por toda la tierra que empalma perfectamente con la llamada gran comisión de mateo 28 y marcos 16 último versículo regocíjate otra vez dice pablo verdad regocijaos otra vez digo regocijaos y una tercera no regocijaos nos falta hermano nos falta alegría y primero Dios hermano Dios nos va a enseñar a estar más alegres pues claro si estamos renunciando si estamos empobrecidos pues la alegría hermano va a elevarse así es va a crecer en ti y en mí pero si estamos preocupados queriendo preservar la vida a toda costa no hermano así no se puede regocijate y canta o moradora de sion hay que distinguir verdad la acción terrenal y la acción de arriba verdad la acción terrenal corresponde al pueblo de israel verdad israel todavía no se puede regocijar y cantar pero la iglesia así así es así es todavía tiene el velo entonces tú canta tú regocijate o moradora de la acción celestial todavía no pero hacia allá vamos no hacia dónde vamos caminando a la acción estás loco dónde está esa ciudad tercer cielo hermano hoy están locos creen en la ciudad celestial claro hermano si creíamos en peter pan creíamos en cualquiera ahora a dios le creemos porque grande es en medio de ti el santo de israel bueno hermano joshua está en su iglesia está en ti grande es grande en amor en poder y pues te quiere engrandecer hermano tú sabes si quieres vamos vamos a ver